Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? A espera de los grandes fichajes a nivel de ataque, el Barcelona no se olvida de la defensa. Con la más que probable salida de un tití y la avanzada edad de Gerard Piqué, el objetivo del club ahora mismo es fichar a un gran central con proyección, joven y polivalente. Pues atención a esta noticia de última hora. Un medio alemán de prestigio asegura que el Barça ya tiene atado a uno de los mejores centrales de Europa. Se trata de nada más y nada menos que del defensa internacional francés de 21 años de edad, Dayo Tupamecano. El mismo medio afirma que ya hay acuerdo total entre el defensa que rechazó al Madrid y el club blaugrana y el Barcelona abaratará su coste añadiendo en la operación a su otro compatriota Todibó, cedido al Schalke 04 alemán. Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.